Está en el aire, está en el aire, está en el aire, está en el aire Está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar Está en el aire, será la música, está en el aire, sopla mi ciudad Todo gira en espiral, a tu alrededor, no entiendes todo sin pensar Si intentas explicar, ya no funciona, es como vulgar con la emoción Definir el tiempo al revés, es terapia, solo respirarlo Está en el aire, está en el aire, está en el aire Es como hablar de todo sin hablar Será ese olor, o este calor Que disipo la gravedad No la verdad, ya no hablo con duda Me río del dolor Solo respiro algo que está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar, está en el aire, será la música, está en el aire, sopla mi ciudad Se nota en el aire, se nota en el aire, se nota en el aire, habla con los dedos de tus pies, te lleva hasta el cielo No estás sentando tan bien, sube, suma y sigue, no puedes parar, oh, oh, se han tomado tus problemas, así que ponte a bailar Será ese olor Somos de calor, quien visitó la gravedad, yo la verdad, ya no hablo con duda, me río te ando loco, solo me tiro al tocar el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar, está en el aire, será la música, está en el aire, que sopla mi ciudad, está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar, está en el aire, será la música, está en el aire, todo lo suena la verdad.